Hola que tal a todos, en este video les voy a mostrar dos formas diferentes de como cortarse el fleco. Quisiera empezar por decirles que no soy estilista, pero esta es una muy buena forma de como me corto el fleco y quería compartirla con ustedes. Lo primero que van a hacer es dividir su cabello, van a sacar la cantidad de cabello que ustedes prefieran para su fleco. Les recomiendo que saquen entre 1 a 2 pulgadas. Para darse una idea de donde empezar a sacarse el fleco lo pueden hacer empezando de arriba del arco de la ceja. Un muy buen tip que les quiero dar es que cuando se vayan a cortar su fleco no se lo vayan a mojar. Esto me pasó a mi una vez, yo me lo mojé y cuando se me secó me quedó bien cortito. Les recomiendo mejor que se lo planchen. El primer corte que les voy a enseñar es el fleco del lado. Yo me lo voy a cortar al lado derecho y como escribo con mi mano derecha es un poco difícil, pero ahorita más adelante les voy a enseñar como hago eso. Si tienen fleco largo como el mío lo primero que van a hacer es que se lo van a cortar ya después de que se lo hayan cortado a la medida de su gusto. Lo que van a hacer es que le van a dar tantita vueltecita al fleco y luego se lo van a cortar de una forma diagonal. Ya que se suelten el cabello el corte les va a quedar al lado derecho. También se pueden cortar cualquier imperfección que crean que les haya quedado. Yo me voy a cortar un poquito en una esquinita. Luego agarrando las tijeras voy a hacerme unos cortes yendo así hacia arriba para que el corte no se vea como muy perfecto, como una línea muy derechita. Y así es como queda el primer corte del fleco hacia un lado. Y nuevamente para cortarse el fleco de esta forma lo que van a hacer es sacarse su fleco empezando desde arriba del arco de la ceja, más o menos de 1 a 2 pulgadas. Van a empezar por darse unos cortecitos así yendo hacia arriba. Esta forma de como cortarse el fleco es muy sencilla, es muy fácil de hacer, solo se van a seguir cortando hacia arriba y cuando se suelten el fleco les va a quedar de esta forma. Espero que les haya gustado este video y nuevamente quiero agradecerle a todos mis suscriptores. Muchas gracias, nos vemos hasta el próximo video. Bye! ¡Gracias!